Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Julián Ashash ya está en casa, se polemiza el convenio para lograr su libertad Julián Ashash, el fundador de Wikileaks, llegó como un hombre libre a su país natal, Australia tras 12 pavorosos años de confinamiento brutal y despiadado mediante un convenio con el Departamento de Estado de Estados Unidos por el cual se ha declarado culpable de violar la ley de espionaje estadounidense y se da como cumplida su condena con los 1901 días enjaulado en una inmunda celda en una cárcel de alta seguridad de Londres, Inglaterra, de 3 por 2 metros y por 23 horas al día en el vuelo charter BJT 199 que despegó de las Islas Marianas protectorado de Estados Unidos donde tuvo lugar la última vista judicial alrededor de las 12.10 hora local del miércoles mismo que aterrizó en Canberra a las 19.40, 3.40 hora de México fue el fin de una pesadilla que alcanzó casi 14 años y que soportó Julián Ashash símbolo presente y para el futuro de la defensa de las libertades de prensa y expresión es decir, ya está en casa. Parece que este caso termina conmigo. Aquí en Saipan declaró la magistrada Ramona Villagómez Manglona en la madrugada de este miércoles en referencia a la saga judicial del fundador de Wikileaks, Julián Ashash, tras la sentencia en la que ha refrendado el acuerdo de libertad anunciado esta semana. Con este pronunciamiento parece que podrá salir de esta sala como un hombre libre. Espero que esto sirva para restablecer algo de paz, dictó la jueza según informó Público de España. Desde luego, los ortodoxos de la defensa de las libertades primarias discuten la validez de que Ashash se haya declarado culpable para recuperar lo más preciado, su libertad. Al respecto es de señalarse que si no se hubieran movilizado los periodistas, las organizaciones sociales, culturales y humanitarias, líderes mundiales y no pocos gobiernos como el de México de Andrés Manuel López Obrador, quien además de ofrecerle asilo político, realizó las gestiones pertinentes con sus amólogos estadounidenses Donald Trump y Joe Biden. No estaríamos celebrando este éxito que nos es común. Al respecto, de voz es el contrario, y después de tomar en cuenta que el colega Ashash estaba bajo amenaza de 170 años de prisión e inclusive de la pena de muerte, en nuestras luchas gremiales siempre hemos sostenido que la prioridad es la defensa de las libertades de prensa y expresión, como primordial en nuestro crecer diario de periodistas, sin exponer, más allá de lo conducente, nuestra integridad física. Hemos dicho y repetido que no queremos más niños héroes, a quienes el momento y su juventud los llevó al martirio histórico. Estela, la esposa de Ashash, se hizo presente en el salón de un hotel donde se dijo que Julián ofrecería una conferencia de prensa. La cónyuge, visiblemente emocionada, pidió tiempo para el periodista. Él quería estar aquí, pero necesita tiempo, ha declarado su esposa, Estela Ashash, al agradecer a todas las personas que han apoyado al periodista. Sin su apoyo, no se habrían dado las condiciones políticas para conseguir la liberación de Julián. Fue necesario que millones de personas trabajaran entre bastidores, protestaran en las calles durante días, semanas, meses, años, y lo hemos logrado. Ha celebrado emocionada y entre aplausos. Estela Ashash también ha pedido empatía para su esposo, así como espacio y privacidad para que podamos ser una familia. Tenéis que entender por todo lo que ha pasado. Ha subrayado. En este sentido, ha indicado que necesita recuperarse. La mujer del activista también ha denunciado que este caso es un ataque contra el periodismo, contra el derecho de la ciudadanía a saber, y no tendría que haber ocurrido. Julián no tendría que haber pasado ni un día en prisión, pero hoy es un día de celebración, porque está en libertad. No hay ningún tipo de restricción. La causa contra Julián Ashash ha terminado, agregó uno de los miembros del equipo de abogados. Podrá volver a su vida, ha añadido. Además, ha reconocido que las negociaciones han sido complicadas y que hubo momentos en los que no estábamos cerca de llegar a ningún acuerdo. Recuérdese, Ashash, fundador de Wikileaks, divulgó documentos secretos de Estados Unidos en 2010, entre otras atrocidades, hizo público un video de soldados estadounidenses que dispararon a civiles en Irak. Además de información sobre la guerra de Irak, también reveló numerosos escándalos sobre Afganistán. Las filtraciones de Assad sacaron así las vergüenzas de los estados democráticos del norte global para bochorno de toda la comunidad internacional. Vivan las libertades de prensa y expresión, las libertades primarias de la sociedad global. Con información del diario público, un medio progresista que ofrece información sobre la actualidad nacional e internacional. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.